Hoy vamos a trabajar con los jugadores interiores. ¿Qué es lo que pasa? Que los jugadores interiores tenemos menos. Son cada vez menos y hay que tratarlos muy bien. Segunda cosa, hay cada vez más jugadores que no quieren pegarse dentro. Son interiores pero no entran dentro. Si le pegan un poco se salen fuera a tirar triples. Entonces, tenéis que buscar un jugador que aguanta muy bien el contacto, que sabe jugar en espacio reducido. El problema es que muchas veces juegan de espaldas, con lo cual es un tema también muy delicado porque jugar de espaldas te impide ver la cancha. Entonces, hay mucho tráfico, mucho contacto. Los árbitros no pitan. Entonces, todo esto crea un problema para los jugadores. Vale. ¿Qué es lo que vamos a buscar a un organizador de juego en la posición interior? Primero, que sea capaz de atraer dos defensores. Cuando reciba, que no dé el pase a la primera, sino que sea capaz de jugar con dos defensores encima y que luego dé el pase. Eso sería una premisa muy importante. Tiene que elegir los pases que sean más difíciles para la defensa, para defender. Es decir, donde él ve que la defensa no va a poder llegar tan fácilmente. Esto es un trabajo que se realiza en las situaciones de dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro, y vamos mejorando esta situación de lectura del pase. Si tú das el pase a un jugador aquí que está cerca y no ganamos nada, tú le motivas para que intente dar los pases. Lo que pasa es que no le podemos criticar si hace un pase malo. ¿Vale? Tenemos que aprender a leer. Si yo recibo aquí el balón, y eso ahora lo vais a poner vosotros en práctica, si yo recibo el balón aquí y la defensa viene hacia mí, agresiva, los demás se tienen que mover, y buscamos el pase en la defensa, en la espalda de la defensa, de la defensa que está agresiva. Ahora, si la defensa solo se cierra y está esperando, lo que intentamos es buscar que los pases sean horizontales y largos para obligar a la defensa que está cerrada a tener que recorrer más distancia. ¿Vale? Entonces, le explicamos esa serie de cosas para que él, desde dentro, organice el juego. Bien. Hay una última cosa que es muy importante y que es muy difícil de fomentar. Es ver el juego a través del tercer jugador. Es decir, yo recibo el balón en la posición interior, poste alto, poste bajo, y veo el juego a través de tercer jugador. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la intención de que llegue el balón allí, pero no puedo dar el pase, yo tengo que conseguir que este balón vaya allí con mi comunicación para que llegue al otro lado. ¿Me entendéis? Entonces, muchas veces es un juego que ahora, por ejemplo, lo vemos con Golden State. El otro día había un ejemplo perfecto donde el jugador se acerca para hacer el bloqueo. Desde el bloqueo, marcha hacia adentro, el otro ya se está desmarcando hacia la posición del base y este directamente gira y recibe el balón. Otra situación más. Solo un jugador. Ven, por favor, tú. Sí, sí. Vale. Bien. Ven con el balón. Vale. Ven con el balón. Ven, ven, ven. Vale. Bien. Mirad. Ponte de base. Yo soy interior, organizado en el juego y estás con el poste alto. Sí. Gírate hacia mí. Vale. Vale. Ponte, ponte fuera. Vale. Entonces, aquí podemos jugar organizando el juego con la comunicación. Jugamos a ciegas. Jugamos a ciegas. ¿Cómo jugamos a ciegas? Tú vas a darme el señal a mí, pero tú vas a estar pendiente de lo que yo te diga para que recibas el balón. Claro. De él. Directamente. Ponte el poste alto. Entonces, si tú me marcas aquí, yo me marcharé fuera y le voy a decir. Entonces, tú simplemente vete corriendo y te va a dar el pase a ciegas. Hacia arriba, bombeado. Vale. De acuerdo. Y si es así, simplemente gírate y recibe allí para tirar. Va. Mándas. No, 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 no. Aquí, hacia la esquina y recibes. Ahora, tú imagínate que tienes un defensor aquí. El jugador está allí. Tú le has marcado al jugador. Tú entra aquí directamente. Entonces, yo voy aquí y tú dale bombeado. Dale bombeado. Ahí, ya tiempo. Va, dale, dale. Eso es. Bien. Bien. ¿Qué pasaría en esta situación? Que el defensor, el defensor que está aquí, está defendiendo línea de pase y espera comunicación. Lo que menos espera es que este jugador va a organizar el juego contactando con el tercer jugador. ¿Me entendéis? Entonces, simplemente, con que el otro le diga, yo estoy aquí y tú lo ves, cómo estoy colocado. Sabes dónde vas a pasar. Le comunicas al otro. Esto le comunica a este. Tú le das el pase. Un momento cuando él se abre, dale pase. Yo ya no puedo llegar tan rápidamente. ¿Me entendéis? Entonces, la organización del juego implica una comunicación y un juego a través de terceros. Simplemente, con una comunicación así, ya podemos avanzar en el juego. Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vale. Entonces, el juego a través de terceros implica todas estas situaciones. Todas estas situaciones. No es necesario que sea solo el pase y la comunicación con balón, sino también mi comunicación desde una posición muy buena. ¿Cuál es esta posición? Que veo todos los jugadores, veo los espacios y puedo comunicar desde aquí igual que el base. Con lo cual, sería un reflejo para el base donde yo le ayudo al base para que nos comuniquemos cómo queremos ganar el espacio y dónde queremos atacar. ¿Vale? Y eso es algo muy importante. Bien. La edad de 16 años sería la edad perfecta para decidir si un jugador es interior o exterior y empezar a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque la formación del jugador para que sea polivalente es muy larga. Pensar solo que el tiro y suspensión se construye entre 3 y 5 años. El tiro y suspensión se construye entre 3 y 5 años. Con lo cual, un niño que ha empezado con 10 termina su formación de tiro alrededor de 15 años. Si va bien. Y si va más lento tendremos que ajustar. Los jugadores interiores van más lentos. El jugador interior termina en la segunda franja de la edad. Porque los bases sí, los bases van más rápido y a partir de 16 pueden jugar en primera división. Pero los interiores muchas veces terminan en la fase esta de 22 a 25 años terminando su crecimiento y su formación. Entonces, es tan importante para nosotros saber esto para que podemos esperar y que los jugadores se formen. ¿Vale? Bien. Vamos a venir dos. Venga, solo dos. Bien. Vale. Dame el balón. Sí, te han visto lesionada y no te han dejado. Vale. Uno de los ejercicios básicos para nosotros. Uno arriba. Otro. Bien. Sí, sí, más cerca de la zona. Poste alto, poste bajo. Bien. Un ejercicio muy básico que puedes hacer con el entrador es tú atacas, tú defiendes, le das el pase, le das el pase, ganas, sí, a mí, a mí, a mí, ganas la posición. Vale. Esto es lo básico que damos la ventaja al atacante. Se puede hacer con los alevines. Aquí el achales. Entonces, un alevín tiene que saber atacar de cara como de espalda. Cuando se encuentre con esa situación va más fácil, resuelve todo. Sí, 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 sí. Venga, resuelve. Vale. Tampoco tiene que ser esto. Tiene que ser rápido. Le tenemos que explicar que puede hacer esto muy rápido. Cambiamos. Va. Venga, rápido las manos. Va. Si tú le pasas, defiendes. Si tú me pasas, si atacas. Va. Vale. Cada vez tenemos más niños que cuando lo ven los partidos de la NBA salen aquí votando, empiezan a votar entre las piernas sin moverse y luego hacen un pasito adelante, atrás, y nos tiran. Y si está cerca la canasta, ganas. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso para mejorar el juego interior? Ponte. Ahora tú defiendes el ataca. Pase, defiendes, pase, atacas y tenemos que ganar y tenemos que ganar este cuadrado. Entonces, lo que buscamos es explicar a los niños. Calle central, en ese espacio, no puede subir, entonces le damos el pase y jugamos uno contra uno. Ahora ya es distinta la situación, ya no tiene tanta ventaja, por lo cual tiene que trabajar y otro puede defender consagrando un poco el brazo. Tampoco tenéis que entrar mucho en detalle, pero suficiente para que el jugador sepa cómo va a defenderse y que no le ponga la cara, que le ponga antebrazo para que no le pegue. Termina, termina, venga, vale. Vamos, cambio, pase, pase, bien, perfecto, bien. Una de las cosas básicas que tenemos que enseñar a los pivots es lo que es extracarera, superar al contrario con extracarera. Entonces, ponte ahí, ponte arriba, 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 arriba. Bien, entonces, vas a hacer cuadrado, vas a llegar aquí, si no te da el pase, subes al poste alto, si no, vas a dar allí, vas otra vez, hasta que recibas el balón, vale. Entonces, tú le das el pase y defiendes. Entonces, al pase y atacas, no ha recibido, no ha recibido, no ha recibido, entra más fuerte solo, vale. Entonces, lo que buscamos del jugador es que se mueva. ¿Cuántas veces hemos visto que el jugador llega aquí y ya se coloca y no hay movimiento? Entonces, la primera cosa que enseñamos a los jugadores es extracarera. ¿Por qué es importante esto para el rol de organizador del juego? porque en este impas de juego, cuando él sube, si recibe aquí, puede jugar, si recibe allí, puede jugar con los demás, va al otro lado, puede bloquear o puede volver, ve la situación y otra vez, vuelve aquí. Vale. Esto, lo vemos poco en el trabajo de los equipos. Incluso, muchos jugadores interiores son reacios a moverse y a trabajar en estos aspectos. Vale. Bien. Entender la colaboración con los bases, con los aleros es algo fundamental. ¿Por qué os digo esto? Por lo que estuvimos hablando ayer de mover los hojones del inicio del ataque y el inicio del ejercicio. Bien. Vale. Vamos a ver una situación. Uno más, por favor. Entra, Paula, que te hacía ilusión. Vale. Bien. Nos colocamos en medio campo. Los tres en línea. El balón tiene el tercero en medio campo. Uno. No, no, los tres, los tres aquí. Los tres aquí. Trabajamos con una acumulación de jugadores. Ponte el primero, tú, tú eres interior. Vale. Bien. Perfecto. Entonces, muy sencillito. Tienes que abriros y ocupar una posición de alero, poste y el base. Entonces, queremos que entiendan cómo colaboran esos tres jugadores. Tú te abres, tú luego buscas el espacio y tú al final tienes que ir y ajustar tu posición para jugar en triángulo con ellos. Vale. Venga, vamos. Bien. Perfecto. Bien. Vale. Dale el pase y ya. Dale el pase y termina. Vale. Bien. Perfecto. Esto, desde una situación lineal, hace que los jugadores se tienen que organizar. Vale. Eso es algo fundamental para nosotros. Entonces, si ahora ponemos uno, dos y tres. Aquí, sois defensores. Venga, allí. Vale. En línea, vosotros también. No ven el balón. Tenemos que jugar tres contra tres. Entonces, la única tarea que vamos a poner es que entre el balón dentro de la zona. A la interior. Venga, va. Defensa, ya. Cuando salen, salen nosotros. Va. Venga, sigo. Sigo. Me voy a decir que tiene que entrar el balón dentro. Intenta meter el balón dentro. Vale. Venga, sigo. Va. Sigo. Sigo. Vale. Bien. Ahora cambiamos. Nosotros estáis en ataque. ¿Estás bien? Los dos estáis en defensa. Venga, va. Cambiamos. Cambiamos ahora vosotros. Estáis en defensa. Bien. El tercero tiene el balón. En el medio está, es interior. El último está con el balón. Venga. El último está con el balón porque ese lo organiza. El primero es el alero que es más rápido. Escolta. Uno interior y luego tú con el balón. Cuando salgas, salen ellos. Va. Va. Bien. 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 Él tiene que aprender a controlar el ritmo. Ellos tienen que llegar a la posición. Ataquen vosotros ahora, ¿vale? Bien. Bien, ahora que, si yo quiero fomentar que el jugador sea organizado el juego, el que juega de interior le voy a decir, tienes que recibir el balón y mandar. ¿Te lo habéis capacitado? Bien. Venga, cuando quieras, chicos, va. Despacio, busco. Bien. Manda. ¿Lo ha mandado? Claro, pero tengo que ir mandando yo. Pásame aquí, corta. Cambio, cambia, cambia, va. Claro, dar indicaciones, cuando quieres que te den el pase, qué quieres que hagan luego. Entonces, intenta hacer esto. Solo intenta hacer esto. Coger el rol de organizar el equipo en el juego. Y tú más despacio con el balón, porque les pisas mucho el terreno. Dales un poco de espacio. Cuando queráis, va. Bien, vamos. Eso, muy bien, mira. Bien. Siga poste, siga poste. Ya, recibo, recibo, pasa. Bien. ¿Lo veis la diferencia de primeros tres contra tres a esta situación? ¿Os parece mejor la primera o esta? Mejor esta, ¿no? Y además, le hemos dado un protagonismo al jodor que muchas veces no recibe el balón y no recibe porque no comunica. Cambiamos, vosotros ahora atacáis. Venga, podemos cambiar. No tiene que ser, Paula, apunta tú de interior ahora. No tiene que ser siempre el interior que sea el que juega en el poste. Podemos colocar a cualquier jodor. Si hablamos ya de los cadetes, el junior, podemos hacer esto. ¿Qué ganamos con esto? La comunicación. Que un jugador se siente importante. Que el base no tenga que volverse loco. Escucha, percibe, hay un feedback. Vale. Cuando quiera, chicos, va. Va, Paula, va. ¿No has dicho nada? Claro, sigo. ¿Sigo? ¿Qué quieres? Bien. Tienes que mandar. Tengo que mandar aquí. Dame aquí, no. Espera. Vamos. Venga, cambiamos. Sí, sí, lo que queráis. Venga, va, pero hablando. Vamos. Vamos. ¿Sigo? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis lo hace genial. ¿Os habéis fijado cómo lo hace? Él tiene talento para ser organizador del juego. Yo lo buscaría en mi equipo, sea cuatro o cinco, lo que sea, y diría, Luis, quiero que organizes el juego cuando estés en la pista, que tengas este protagonismo y que hables así con los jodores. Comparad ahora con el otro trío. Hacedlo vosotros ahora. ¿Quién se coloca de interior de vosotros? Venga, como queráis. Venga, vosotros a defender. ¿A qué hora? Tomás, Tomás, Tomás. ¿Hasta qué hora tengo que estar? ¿Hasta? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta qué hora. ¿Quién ha sido interior? ¿Ya ha hablado? Estoy muy mayor, estoy sordo Te oigo poco Te da abajo, vale Cambiamos a última vez y paramos Venga, las últimas dos Va Cuando manden base ¿Claro? Vale, ha sido un poco sucio Jugando por la espalda Venga, último cambio A ver si quiero ir más Venga, ahora tú de interior Que no te he ido antes A ver, me tocará a vosotros Vale, gracias chicos Sentado, gracias Vale, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos claro esto? Qué maravilla, de verdad Bien ¿Qué haríamos después? Con esta situación Iríamos a las situaciones dirigidas ¿Qué significa esto? Pues mandaríamos Queremos la defensa cerrada Cuando recibe el interior aquí Queremos la defensa cerrada Entonces Se van a cerrar Y van a pisar todos la zona Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Queremos la defensa agresiva ¿Qué significa esto? Pues este va a venir aquí Este va a rotar el otro Cambiamos la situación Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que los entrenamientos sean dinámicos Y que la gente practique ¿Lo queréis ver? O... Sí, venga, vamos Venga, que quieren verlos Venga, vamos ¿Podéis? ¿Sí? Tres Vosotros dos ¿Quién estaba con la lesión? No, se ha marchado Ah, se ha marchado Vale Dos, cuatro, cinco Uno más Que está en forma Venga Venga, vamos Sí, vale Venga Vale Estamos en la misma situación Tres arriba Tres abajo Vale Tres Y vosotros tres aquí Venga, abajo Vale Entonces El que recibe de interior Va a quedarse con el balón Y va a esperar Vosotros tenéis que hacer la defensa Cerada Entonces pisamos la zona Y esperamos Entonces tú esperas a ver Qué defensa Y luego decides Y tenemos que tener Un jugador En el lado contrario Del poste Para recibir el pase En la espalda De la defensa Al lado contrario Vale, largo Vale Cuando estén cerrados No atacamos el balón Solo cerramos Y con los brazos arriba Venga, cuando queráis Va Defensa Para, para, para Aquí tiene que ver un defensor Vale Ahora tú cierras Vale Y tú ahora te marchas Bien, tú busca la espalda Entonces tú ahora Lo que buscarías es Con una defensa así Que no te vea mucho Dar el pase Ahí Eso es Y ahora a continuación Puede ser O puedes bloquear Como la defensa estaba aquí cerca O puedes bloquearlo Con lo cual le obligarías Entonces Gracias a esto Él puede seguir mandando Y orientando el juego Vamos desde el principio ¿Lo tenemos ahora? Venga Pues solo esta defensa El tema es que ellos va bien Y que aprendamos todos Cuando quieras Cerrado, cerrado, cerrado Para, 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 para Vuelve, vuelve aquí Vuelve aquí Claro, porque si tú estás allí Yo aquí Si me dejas este espacio Yo aquí jugaría uno contra uno Cómodamente Además Él Quiere más grande Pues quédate aquí Venga Repetimos solo esta situación Desde aquí Va Eso es Ahí Bien Bien Ahora sigues Vale ¿Qué te ha dicho Luis? ¿Qué te ha dicho ahora? ¿Qué te ha dicho? Que mandes Que mandes ¿Por qué no mandas? ¿Dónde juegas tú? Con Tesoro Vale Aclaro hemos jugado contra ti Sí, te metido la canasta Es un capullo Vale ¿Por qué no mandas? Porque no está acostumbrado Está acostumbrado A estar calladito Entonces ¿Qué es lo que le vamos a pedir Para que gane El rol de Organizador del juego? Que hable Vamos a repetir una vez más Vosotros ¿Atacáis otra vez desde allí? Luego tienes que explicar A los demás Que has dicho Porque nos hemos Luego le explicas A los demás Que has dicho Y por qué nos hemos reído Venga va ¿Sigo? Eso es Va Vale Ahora cambiamos Atacáis vosotros Vale Intentamos ahora Hacer nosotros Atacáis vosotros ¿Estás bien? Venga Vale Eh El protagonista de esto Es el jugador Sigue, sigue vosotros No yo Yo les ayudo Yo les oriento Pero no puedo jugar por ellos Por eso muchas veces Los entradores estamos frustrados Porque no entendemos Dónde termina nuestro rol Termina aquí Sigue, sigue, sigue vosotros Termina aquí Yo desde aquí Yo no puedo hacer nada más Bien Bien Venga, sigue, va Bien Vale Perfecto Bien Bien Ahora Volvéis vosotros al principio Vale Ahora lo que queremos es Cuando entre el valor Inmediatamente hacer dos contra uno Y ser agresivos Vale ¿Qué tiene que hacer el compañero? El balón no puede bajar Si el balón baja El árbitro no lo ve ¿Está el compañero que es árbitro De ayer? Parece que no Vale Entonces el balón no se ve Cuando el balón se baja Si hay dos contra uno Es una situación peligrosa Vamos a intentar Que enseguida me acompañe Y que dé el pase en la espalda de la defensa Pero aquí cerca Y que otro también se abra Dos contra uno Lo tenemos Venga, va Defendemos Salimos Buscas el pase Dos contra uno Tú, tú, tú Sigo, sigo, sigo Ese, bien Continúa Vale Ya, pero más fuerte Más fuerte Yo no me he enterado yo Yo estoy sordo Vale, cambio Estos ejercicios Hacen primero Crear buen ambiente Si metéis Un tono de competitividad Que el equipo que mete Saque otra vez Hace que la gente participe más La gente se siente importante Porque un jugador Que no habla nunca Y que nunca le dan el balón De golpe se siente importante Porque él manda Siguimos, seguimos jugando Dentro de la pista Esto es fuera Sigo Dos contra uno Dos contra uno Dos contra uno Dos contra uno Ese, sigo Bien, sigo Bien Va Genial Va Bien Vale Perfecto Descansamos vosotros Venid vosotros ahora Vale Bien Voy a meter un ejercicio Que es muy importante O por lo menos nos parece muy importante A los entrenadores balcánicos Porque nos importa este ejercicio Porque nos interesa mucho Que tire la gente Vale Entonces vamos a colocar Dos jugadores allí Uno allí Y dos allí Dale valor allí Vale Ponte, ponte detrás de él Ponte detrás de él No, no Luis, ponte tú Y tú ponte primero Sin balón, sin balón Sin balón Vale Bien Vale Tú vas a dar el pase Tú vas a entrar A recibir balón En el poste alto Bien Nos ha gustado mucho A todos El El pío que tiene El rey cobrado Es Meli Porque siendo un interior Sabía resolver esto Colocar los pies aquí Entonces Cuando tú llegues aquí Vas a recibir Tú sales a defenderla Y tú lo que tienes que intentar es Colocarte la cara a la canasta Intentar Resolver aquí Que la ropa de entrar Es que eso ya no entro yo Eso es tu parcela como jugadora Tú tienes que defenderla A partir de allí Tú coges el balón Te colocas detrás de Luis El pase va Al lado contrario Tú vas detrás de él Y tú entras afuera En el poste alto Del lado contrario ¿Vale? ¿Entendido? Venga Empiezas tú allí Balón allí Balón allí Bien Entonces esto es una rueda realmente Venga va Vamos Venga va Venga siguiente Deja el balón ¿Preparado? Sí Ah Ahí Venga va Defensa Bien Venga va Brotamos Venga va Defensa Venga va Defensa Sigo, 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 sigo ¿Está bien? Venga, venga va Bien Bien Un detalle muy importante Esta posición es muy buena para jugar Pero hay mucho tráfico Lo que he dicho antes de tráfico Entonces Lo que me importa aquí es el trabajo de los pies ¿Qué me importa? Cuando yo llego aquí ¿Estás bien? Te ha dado un buen golpe, ¿no? Vale Lo que me importa aquí es Que él Decida Cuando recibe aquí Ven a defenderme Ven a defenderme Dale balón Vale, perfecto, perfecto Dale balón Tampoco te mates Despacio Vale Si yo recibo aquí Valoro Estamos llegando Estamos llegando los dos Yo me abro Veo que puedo Y lanzo aquí Perdón Vale Que han hecho en True Hopes El blog de Spien Sobre Lebron James Lo que pasa es que en España No se ve Pero si lo miráis Hay un trabajo sobre los pies de Lebron James Que trabaja de maravilla estas cosas Vale Entonces Vamos a intentar ganar esto Venga Pase Ahí Recibes Bien Va Venga Siguiente Bien ¿Cuánto es el cláusulo de rescisión? Venga Sigo Va Ahí Recibo Bien Bien Venga Te vas Al fondo Bien Vamos Sigo Venga Vamos Bien Perfecto Vale Bien Uno más por favor Uno más que entre Cualquiera Vale Ponte aquí Vale Perfecto Ponte ahí Ponte Defiende Defiende Sí Vale Bien Vamos a dejar que el balón circule Tú eres el poste alto que va a organizar el juego Puedes dar el pase a un lado Tenemos que completar la inversión Allí Allí Y si da el pase al otro lado Completamos Tú subes al poste alto Recibes y juegas con ellos Y mandas tú Pero no puedes ir de la posición de la base Sino desde aquí tienes que intentar Con un bote resolver O jugar con los pases mandando a la gente ¿Crees que eres capaz? Venga Vamos Dejamos que pase Dejamos que pase el balón Tranquilo Y cuando llegue allí Ya jugamos Venga Ahora el poste alto Venga Juega Eso es Sigo Bien Otro pase allí Bien Cambio ahora vosotros Vamos a ver No pasa nada Ha sido muy buena la de antes Te lo perdono Venga va Vamos Otro Para, para, para Tenemos que completar Pero rápido Vamos a volver Si tenemos que darle al poste alto Y luego jugar Desmarcándonos nosotros La estrella es él El poste alto Venga va Vamos Pase O pase Mandamos Mandamos Yo soy el que organiza Claro Bien Cambio Vale ¿Qué es lo que pasa? Vamos cambiando Cambiando vosotros ¿Qué es lo que pasa? No estamos acostumbrados Cuando le he dicho Manda esto Le he dicho Tira, tira, tira Pero no ha mandado No le sale natural ¿Me entendéis? No tiene la demanda de mandar Sino ve Como algo Diferente Venga Va Vamos Cambio Cambio Ahora Poste Busca la espalda Espalda por ti atrás Gírate Venga Lleva Claro Lleva Bien Cambio ¿Qué es lo que pasa? Que los jugadores interiores Se convierten En amos Y los pequeños Trabajan para ellos ¿Qué es lo que ganamos? Que estos jugadores Son mucho más rápidos Son más móviles Pueden jugar uno contra uno Y el interior Que se mueve menos Es capaz de dar buenos pases Este año Se ha jubilado Vamos a decir así Un pivot que estaba en Pozuelo Con poca movilidad Tenía problemas de hombro Pero que hacía fabulosamente Pases a los Jores De la puerta de atrás Porque Él ha tenido que desarrollar este juego Por las circunstancias De su movilidad De lo que es el equipo Y tal Esta capacidad Lo ha desarrollado Supongo por su Juego Pero eso lo tenemos que fomentar Porque es muy bueno Es muy bueno Y te da muchos problemas Porque no hay scout Para esto Que se entiendan Venga, seguimos, seguimos Va Venga, va Tienes que mandar el poste alto Va A ver cómo sube al poste alto Eso es Date la vuelta Y te da que corre de cara Bien Sigo Sigue mandando Sigue mandando Eso es Bravo No Allí Parado y tiro Venga, cambio ¿Qué es lo bueno de esto? La conciencia que crea un jodor O una jodora Gracias al entramiento No hace falta Que yo la critique Ella ya sabe Y la próxima vez Cuando yo le digo Cuando esté sola Tira O cuando estás Ya Estamos en comunicación No hay una crítica Vale Venga, seguimos Baja Sigo Buenísimo Bravo Cambio Luis, tío Al final no vamos a firmar el contrato Te veo mal Vamos a tener que negociar esto Bajada de sueldo Venga, va Cambiamos Venga, aposte Y te veo Y te veo Y te veo Y te veo Ahora, para Ahora, no, no Pasará Queremos que sea Poste alto Entonces yo quiero Que trabajes Pero que estés Poste alto Allí ya tenemos Un base Para esto Vale Venga, va Bien, va Cambio Venga, seguimos Vale Tienes que intentar Valorar ¿Qué es lo natural aquí? ¿Dar el pase allí O dar el pase al otro? Claro Bien Vale, gracias chicos Sentad un segundo Vale Lo he visto El entrenamiento no crea ninguna presión Hablamos Ellos trabajan Yo ahora puedo subir la defensa Pero mientras estamos aprendiendo No les exijo una defensa muy fuerte La defensa es para Que acompañen un poquito Que tengan Un aprendizaje Y que ellos se den cuenta De los errores y los fallos Vale Bien ¿Lo tenemos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Vale Que maravilla Vale Bien Vale Dos jugadores Por favor Los dos que habéis descansado Dos jugadores aquí Vale Bien Perfecto Bien Vale ¿Cómo es tu nombre? Santi Santi este año me ha ganado con un tiro impresionante En el último segundo Y además Se ha destapado como un buen tirador Con tres manos delante Hemos ido a por ya Martín Con dos manos Y luego a por Santi con tres Y ha metido Un crack Vale Bien Esta conexión Que hemos hablado Base Pivot Es muy importante Pero también Yo lo que quiero es que Ellos aprendan A convertir las posiciones ¿Qué queremos? Que le des el pase Y que él resuelva ¿No? Eso es lo básico A la segunda que pase esto El pivot que defiende a Santi Le va a dar Por todos los lados El problema que hacen los jugadores Muchas veces O insistir Que le piten falta en ataque O pisar el terreno de los demás Ponte ahí Vale Bien Entonces Cuando tú ves que ya no puedes recibir Te quiero que te abras allí Vale Le das el pase Y ahora ¿Qué pasa aquí? Aquí falta un interior ¿No? Entonces tú vienes Autobloqueo Chojas conmigo Y giras Y giras aquí para recibir tú Vale Ese trabajo es fundamental Ese trabajo es fundamental ¿Qué es lo que nos pasa en los partidos? Que dejamos esto hueco Que no lo rellenamos Entonces Necesitamos ahora Dos defensores Que los dos Vale Vamos a jugar en un cuarto de pista Yo voy a hacer de ayuda Entonces pasamos De exterior a interior Ponte a defender allí Y tú defiendes a los fuera Vale Entonces Vas a insistir Si no recibes en 3, 4 o 5 segundos Te abres Le das el pase de fuera Y tú de interior Vale Solo en un cuarto de pista Venga A ver lo que pasa Va Bien Ya puedes terminar Vale Perfecto Bien Vale Se ha dado la situación Que ahora ha recibido Con lo cual No ha rematado Cambiamos ahora Atacáis Va Ahora atacáis vosotros Vale Desde aquí Hacia atrás No se puede jugar Va Venga Si no puedo Vemos fuera Bien Seguimos Venga No pasa nada Venga Balón Venga Vamos a intentar No te acerques tanto Para dar el pase Intenta bloquearle Si Vale ¿Por qué es importante esto? Lo que acaba de hacer Luis Le ha mandado al otro El que tiene balón Manda sobre el otro Y entonces Continuamente Cambiamos la posición Es muy sencillito Y parece muy fácil Pero si lo ponéis En los entrenamientos Vais a daros cuenta Que no es tan fácil Ni resulta tan Complicado Venga Siguimos 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 Abres Entras Dale Siguo Vale Cambio Atacáis vosotros Bien Muy bien Muy bien Hecho Siguo Cambio Venga Venga No importa Sigo Sigo Venga Va Vamos aprendiendo Vale Bien Cambio Intentamos Insistir un poco Y ahora salimos Salimos fuera Ahora tú adentro Dablete tú fuera Vale No puedes por ahí Aquí estoy yo de ayuda Vale Me está costando un poco Cambiar los roles Si yo llevo tanto tiempo parado Tengo que salir fuera Si yo llevo fuera Entro dentro A cambiar Venga Vamos a jugar Va Salgo fuera Entro Vale Dale balón Dale balón Dale balón Venga va No importa Vamos Sigo 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 Va Ahí Salgo Ahora tú dentro Gracias Bien Continúa Bien Vale ¿Cuál sería el siguiente paso? La comunicación Ahora tendríamos Si somos 12 Grupos de 4 Y trabajando esto Trabajando esto Muy sencillo Es muy sencillo Pero es muy eficaz Y además Se puede trabajar Con los infantiles Se puede trabajar Con los cadetes Se puede trabajar Con los juniors Se puede trabajar Con su 21 Con los seniors Y te permite Que la gente Lea la situación básica De juego Entre ellos Tú ahora mandas Le vas a decir Que espere O que te dé el pase Voy fuera Voy dentro Y tú Le respondes Venga va Mandas Bien Eso es muy bien Sí Sigo 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 Ataca Ataca Date la vuelta Y tira Venga va A ver Muy bien Va Bien Vale Cambio Venga Bien Bueno ganas tú Continúo Tienes que mandarle Tienes que mandarle tú Tú tienes que decir Lo que quieres que haga Igual no quieres que entre Él ha entrado Porque tú le has dejado El crédito Pero si lo dices Fuera Juego yo Vale Vamos Como podéis ver Un trabajo así Lo que me puede permitir Que yo Sigue 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 Vosotros Sigue jugando Me puede permitir Que yo mezcle el equipo Con diferentes jugadores Diferentes parejas Que puedo alimentar El grupo de jugadores Para que todo el mundo Juegue con todos Y que además Esto permite Que todo el mundo Se siente importante Porque Yo lo que quiero Es que él hable No ha hablado Hablo 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 Entonces La comunicación Es lo primero Que tenemos que fomentar Y tenemos que fomentar Con los ejercicios sencillos Para ver lo que sale Vale Gracias Bien ¿Qué tenemos que valorar aquí? ¿El baloncesto se juega Por sistemas O por conceptos? Por sistemas Es mucho más fácil Nos lucimos más Los entradores Por conceptos Se luce el jugador Entonces Uno de los principales conceptos Es la continuidad de juego Nos pasa muy a menudo Como ayer A Real Madrid Que hay un momento Que se les quede Con dos puntos arriba El juego sin continuidad Y se quedan muertos Se quedan muertos Entonces al final Pierden el partido Teniendo La ventaja Y teniendo el partido Hacia arriba Remontando Se ha quedado sin continuidad El juego Es muy importante Seleccionar entre el bote Y el pase Ayer Real Madrid En el momento De jugar con los pases Ha jugado mucho Con el bote Y daba el balón Tarde Hay una primera Que Lucas Dontis Abusa mucho del bote Cuando da a Rudy Ya el otro Recibe mal No está preparado Entra también a Rudy Otra vez mucho bote Cuando no tengo situación Lo saco Y cuando le doy el pase Al último Ya queda tres segundos Entonces Allí había que jugar Teniendo dos puntos arriba Con muchos pases Abrir el espacio Y esto Se ve El baloncesto profesional Se ve Igual que con los niños pequeños La comunicación Otra vez la comunicación Que la gente hable Y que esté bien Bien La última cosa Que es El baloncesto De futuro Jugar De acuerdo Como está respondiendo La defensa Si os fijáis En la NBA Cada vez se juega más De acuerdo Como responde La defensa Vale Venimos ocho Ocho Joder Un balón Vale Muy sencillito Como a mí me gusta Ponemos dos filas aquí En esa línea Fila exterior Fila interior Vale Vosotros cuatro Vais a mirar Hacia la canasta Vosotros vais a mirar Hacia afuera Sí, sí Vale Balón tiene el último Vale Bien Eh Tú estás ahí Arriba Vale Bien Colócate tú eres el base Vale Vosotros sois defensores Siempre vamos a volver A esta situación Luego vosotros Ataquéis Y vosotros defendéis Tú date la vuelta Vas a recibir el balón Date la vuelta Vas a recibir el base Vale Tú mandas Al principio Quema el interior aquí Para mandar Venga Ya tenemos un interior Vosotros va a defender Vale Damos el pase Y tú mandas Venga A ver lo que hacemos Va Uy Mira Vale ¿Está bien? Venga ¿Preparados? Venga va Venga va Ahí, ahí, ahí Ahí en esta En esta Sigo Bien Muy bien Stop Venga Dale balón otra vez Con la defensa Dale balón otra vez Dale balón otra vez Sigue, sigue jugando Sigue jugando Como el objetivo es aprender Pues seguimos trabajando Va Ahí está Ahí está Muy bien Ese Muy bien Mira, mira lo que te dice Corta Corta Que ese Sigo Sigo, sigo, sigo Va A cambio Cambio Ahora Cambiamos los equipos Venga La situación La disposición Es la misma Cuando quieras Venga no importa Primero, segundo, tercero Venga va Venga ¿Quién manda? Venga va Buena, buena, buena Sigo, 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 sigo Sigo Va Vale Nos falta que escuchemos Al jugador que manda Aquí yo como entrador Tengo que entrar Vamos a escuchar Al jugador que manda Cambio otra vez Vamos a intentar Otra demanda El mismo Vamos a intentar Dominar la situación Un poco más Vale Si ves que no estás contento Con el rendimiento Del equipo Se lo dices Vale Baja Bien Bien Eso es Bien poste alto Muy bien Bien Cambio Bien Cambio ¿Veis el cambio De actitud del jugador? Hay un cambio De actitud del jugador Que tiene protagonismo Y que tiene que mandar Ya no es el base El base solo sube el balón El que manda Es el otro Venga va Saca el otro equipo Muy bien chicos Venga va ¡Venga! Venga, dos más, dos más, vale. Bien, bien, vale, venimos, venimos, venimos aquí, todos, bien, vale. Bien, quiero que observéis una cosa, ahora cuando nos pongamos a jugar 5 para 5, vamos a intentar mantener la misma cosa. Y es un error muy grande que nos pasa a muchos equipos, que no hacemos transferencia de los entramientos a los partidos. Tú trabajas una cosa y luego los jugadores no hacen la transferencia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que parar, que no se olviden de lo que tenemos que hacer, pero que ellos también participen, vale. Vale, uno, dos, tres, ve que menos cuatro. Sí, sí, coger si quieres peto. Tú tienes peto, ponte con X, vale. Venga, vosotros que sois azules, vosotros aquí, vale. Intentamos ver quién manda en cada equipo, vale. Santi, ya sabes, si no mandas vamos a tener problemas. Luis, ¿mandas tú? Sí. Vale, ya hemos dado la tarea, hemos dado el rol. El rol, sabemos quién va a mandar, vale. Vamos a ver si son capaces de imponerse y que lideren el grupo. Eso depende de si Real Madrid te ficha o no, ¿sabes? Es que aquí están cerca de Real Madrid, pero Felipe está a punto de retirarse. ¿Puedes? Se ve muy grande este tío. Vale. Da igual, si no nos importa, vamos a jugar un poco. Chicos, no nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Jugamos de acuerdo con lo que manda, pero también improvisamos y buscamos la solución. Aquí Santi, va. A ver, terminas tú. Bravo, venga, va. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, 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 va. ¡Va! 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 Solo. Fondo. Venga. ¿Sigo? ¿Qué se juega Santi? ¿Qué se juega Santi? ¿Qué hemos dicho? Eso es. Muy bien, Santi. Muy bien, Santi. Te lo está ganando, te lo está ganando. Bien. Va. Genial. Buena. Vale. Chicos, eso no libera a los demás que no tenéis que hablar o responder. Seguimos, seguimos cuando se haga rojo, se haga rojo. Se ha sido. Vale. Pero intentar hablar a los demás y comunicaros. Si a mí Santi me pide una cosa y no lo veo, le puedo responder. No pasa nada. Estamos comunicándonos. Venga. Vamos, Santi. Vamos, Santi. Vamos. 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 Chicos, no puede jugar uno contra uno. Los cuatro exteriores tenemos que ayudar. Vale. Lo tenemos. Así al fondo. Va. Va. Si ves que no va a tirar, no te pegues tanto. Como decían ayer, no es caro, ¿sabes? Tranquilo. Venga, fondo va. Escuchamos, escuchamos, escuchamos. Escuchamos, escuchamos. siguen rojos siguen rojos venga, seguimos sigo, sigo, sigo vale claro que sigo falta igual me he equivocado manda, va sigo sigo sigo, sigo por ahí vale atacáis los azules pero vamos a intentar ahora vas a trabajar siempre con los bloqueos todo el tiempo hasta que no te quedes tú solo vale, y vosotros busquéis continuamente los bloqueos de Luis hasta que o vosotros solos o él solo, vale de acuerdo, tú mandas quien va a cortar sobre el bloqueo, va eso es sigo, sigo sigo, va ya estoy solo Santi, tú mandas los bloqueos vale vale, vale bien vale, saca otra vez de arriba ahí va Santi, mandas sigo, sigo otro bloqueo vale vale siga venga alo, 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 alo ok, tu queda Venga, va Venga, última Venga, saca de arriba Vale Chicos, un aplauso para ellos Muchas gracias Antes de que termine con esto Si os fijáis en los partidos Que en la final de ACB El equipo de victoria ¿En qué ha ganado este año? Después de cambio de entrador En el juego Es un juego No tan de sistemas Sino más de estructuras Más de conceptos Más de entendimiento de juego Y entonces el juego se sienta libre Si el juego se sienta libre y realizado Al final tenemos unas cosas muy buenas Juegan a un rendimiento superior De lo que es su potencial Hay dos potenciales Uno es absoluto Que es un potencial que tú tienes Y no puedes mejorar de este Y otro es relativo El relativo es el que tú te creas En ciertas cosas que puedes realizar Que puedes hacer Si tú al final en tu cabeza Te has hecho Una serie de ideas De ambiciones De deseos Eso te permite a que avances más De lo que es tu calidad Muchas veces real en este momento Ayer Mientras Madrid estaba jugando A un 50, 55 Ellos jugaban a un 90 90% 90% Es que te da mucha motivación Porque estás muy implicado Sobre la posibilidad de avanzar Y cambiar las cosas Creo que en breve Vamos a hablar mucho más De esas situaciones No de posiciones Sino de roles De tareas De las posibilidades De hacer cosas con los jugadores Y que pueden ellos avanzar mucho más ¿Vale? Esto lo vais a ver En muy poco tiempo En muy poco tiempo Vamos a ir hablando Y trabajando en ese aspecto ¿Alguna pregunta? Me pregunta Eduardo ¿Qué haríamos cuando un jugador Tiene un rol? Por ejemplo Un base anotador Tú le has dado un rol Y luego Ves que no anota Que tú le has dado un rol Pero no funciona Primero La regla de los roles Dice que hay que poner Dos jugadores En cada rol No más de dos Pero dos jugadores En un rol Es decir Entonces siempre tendrías Otro anotador Joderías con los minutos de juego Y muy importante Ser transparente Si ves que él no cumple Lo estudias Lo ves con él Llevamos un tiempo Que en muchos clubes Hay una política De no hablar No hablamos con los padres No hablamos con los jugadores No hablamos Yo este año He tenido un caso muy curioso En los primeros partidos Hemos tenido un problema Estoy con un equipo De primera autonómica Entonces le he dicho Vamos a hablar Y nadie habla Pasamos dos semanas No hablamos Y al final me dicen No Hace el año pasado No hablamos con el entrenador Pero hablamos con el entrenador Le dijimos lo que queríamos decirle Y luego hemos estado Tres castigados Sin jugar dos partidos seguidos Sin jugar ni un minuto El tema es que Para ganarte la confianza De los jugadores Tú tienes que hablar claro Y cuando tú hablas claro Los jugadores al final Confían Pero que vean Que no hay una represalia De tu parte Yo lo que haría es Hablar con ese jugador Si veo que él no cumple El rol que hemos designado Que sea anotador Porque no puede Bien Vamos a ver Cómo está la cosa Pero tampoco tienes que ser Muy estricto ¿Qué es lo que pasa ahora Con la estadística? Estamos obsceniados Con la estadística Pero en nuestras ligas En las ligas menores El equipo no son No tiene regularidad Los jugadores no son regulares Entonces tú vas a un partido Y tienes un jugador Que mete 20 puntos Y dices Ah, qué bien El sábado que viene 30 minutos Dos puntitos Y te deja fatal Y dices Madre mía Entonces En nuestra liga Es mucho mejor Estar atento Al jugador que tiene el día Y ver cuando le das Más minutos Menos minutos Cómo está la cosa Cómo se mueve Todo esto ¿Vale? Pero El tema es Comunicación Igual que lo que les he dicho A los jugadores También a Los centradores Los centradores P Que le das Sin Subtitوف Cómo se mueve Cómo se mueve Todo esto Para Que le das selbst